Este inusual tren que ves en pantalla fue creación del ingeniero alemán Franz Kruckenberg en el año 1929. Lo apodaron el tren Zeppelin por su curiosa forma y por la hélice que tenía instalada en la parte trasera. Podía alcanzar velocidades de hasta 230 kilómetros por hora. A pesar de todo, la idea no se pudo llevar a cabo. Esto debido al peligro de usar una hélice abierta en estaciones de trenes.